Música Podría decirse que María Beremo y su familia viven en el paraíso, pero su pueblo en las islas Fiji está a punto de desaparecer, literalmente. El nivel del mar aumenta, los corales mueren y la pesca escasea. Todo por culpa del cambio climático. Ahora María y los demás vecinos deben decidir si trasladan el pueblo a las colinas del interior, pero la mayoría no se quiere marchar, en parte, porque una antigua promesa lo prohíbe. Antes el mar siempre dio a María y a su familia todo lo que necesitaban. El pescado era abundante, pero ahora cada vez es más frecuente que ella y su marido, Enrico, recojan sus redes vacías. Cuando era un muchacho solía salir a pescar con mi abuelo. En aquel entonces no teníamos que alejarnos tanto de la costa. Solo teníamos que llegar a los corales más próximos y ya teníamos más pesca de la necesaria. Ahora todo cambió. Tenemos que salir cada vez más lejos porque no hay peces. El agua está demasiado caliente. El agua caliente es como un veneno para los corales y mueren. Son muy pocos los peces que pueden encontrar alimento en este desierto azul. El drástico aumento de la temperatura tiene además otra trágica consecuencia. El mar se expande y el nivel del agua sube. Para el lugar natal de María, Bunisavisavi, esto significa el fin. Llevan décadas observando cómo la línea de costa invade progresivamente la tierra firme, tragándose poco a poco el pueblo. Cuando era niña, había árboles por todo este lugar. Siempre veníamos a buscar cangrejos. Acá estaba la casa de mi tío. Al lado había una tiendita y un parque donde jugábamos los niños. Hoy solo se puede pasear por aquí con marea baja. Cuando sube la marea, el agua supera la altura de las rodillas. Duele ver lo que pasa sin poder hacer nada. El pueblo ha cambiado. Todo el paisaje ha cambiado. Ya nada es como era antes. Siento ira porque el cambio climático no es nuestra culpa. Y desde aquí no podemos influir en él. El suelo de Bunisavisavi cada vez contiene más sal. Y va quedando estéril. Y como no crece nada en él que pueda sujetarlo, con cada lluvia un trozo del pueblo desemboca en el mar. Cada vez son más las casas que tienen que esquivar las aguas. La sal perfora los cimientos. Cuando hicimos esta casa pensamos que podríamos tenerla para siempre. Nadie pensaba entonces en el cambio climático y esas cosas. No nos podíamos imaginar que nuestra vida cambiaría tanto. Aún encuentran pescado para la cena frente a la puerta de la casa. Pero no será por mucho tiempo. Todo el pueblo será reubicado en una colina tierra adentro. Una perspectiva que genera división entre los vecinos. Los mayores, como María y Enrico, no se quieren ir. La mayoría de los habitantes del pueblo nacieron acá, al lado del mar, y siempre vivieron aquí. ¿Cómo imaginarse ahora una vida allá, en las colinas, lejos del mar? Pero está en juego mucho más que la forma de vida en la costa. La tierra sobre la que está el pueblo de Bunisavisavi es sagrada para sus habitantes. Este pueblo tiene una importancia enorme. Aquí tuvo su casa el primer jefe de esta región y nuestros ancestros le juraron personalmente proteger este lugar. Aquí estaba, nos cuenta María, la cuna de la dinastía de los jefes de la comunidad hace 200 años. Hoy solo quedan un par de piedras. Los ancestros de los vecinos actuales juraron no abandonar el lugar. María y los otros vecinos se siguen sintiendo comprometidos, aun y cuando la descendencia de aquel jefe vive en otra isla. Esta vieja creencia llena de sentido la vida de este lugar y es parte de su identidad. Al saber que teníamos que trasladar el pueblo, fuimos a consultar a nuestro jefe si él daba su beneplácito. Pero él estaba en contra. Dijo que teníamos que quedarnos, que era nuestra obligación el proteger este lugar, que era muy importante. Le debemos obediencia. Así reza la tradición. Es algo muy serio. Si no, habrá consecuencias. Podríamos ser castigados. En las islas Fiji, las tradiciones son muy importantes y la gente las cuida con devoción. Una de estas es la de la cava. Esta raíz se machaca para beberla y produce efectos narcóticos. Cuando los hombres de Bunisavisavis se juntan para beber la cava, se pone de manifiesto que la reubicación del pueblo les aflige el corazón. Nadie se quiere marchar, pero sobre todo los jóvenes. Como este jefe del pueblo, Lorima Bulimaitoga no ven sentido en quedarse. Estoy a favor del traslado. Para nosotros, los jóvenes, creo que es la mejor opción. Aún así, el traslado sería también para Lorima Bulimaitoga una traición a las costumbres, un dilema. Lo perderíamos todo. Tenemos que seguir nuestras costumbres, honrar la tradición, cumplir nuestras obligaciones para con el jefe y cuidar de este lugar. Si no, nuestras vidas ya no tendrían sentido. A pesar de todo, unos pocos dieron el paso y ahora viven en el interior. El jefe del pueblo, Lorima Bulimaitoga, visita de vez en cuando a Catarina Bacaloloma para ver cómo les va. Catarina vive con su marido. Desde que residen en la colina, ya no pueden ir a pescar. Pero esta nueva vida, nos cuenta, también tiene sus ventajas. Tenemos mucho campo para plantar frutas y verduras. En el pueblo cada vez hay menos tierra y no se puede plantar nada. Por otro lado, no tenemos forma de ganar dinero aquí. Así que tenemos que vivir con lo que dé la tierra. También sufren un poco de soledad aquí arriba, a pesar de que el pueblo esté a pocos kilómetros de distancia. A veces echamos de menos a los vecinos, alguien con el que poder conversar y sentarse con ellos. Ya somos muy mayores y no podemos movernos mucho. Catarina tiene esperanzas en que los vecinos del pueblo también se muden a este lugar y dejen así de estar solos. El jefe del pueblo también se alegraría de ello. Haría mi tarea de jefe mucho más fácil. Si todos viven en un lugar, es más fácil para mí cumplir con mi tarea. Con unos pocos aquí y los demás allá, es muy difícil estar al tanto si pasa algo importante. Pero también reconoce que la vida en la colina sería muy distinta. La reubicación del pueblo llevará grandes cambios. De un día para otro, viviríamos en la selva y no cerca del mar, donde crecimos, acostumbrados al ruido del oleaje y a su olor. Volvemos a Bunisabi-Sabi. Es la hora de la misa dominical. El sacerdote llegó en barco. Así es más fácil acceder a estos pueblos pesqueros. Para María y los demás vecinos, lo peor es no poder hacer nada ante la inexorable pérdida de su pueblo. Pero no todos han perdido la esperanza y ésta podría llegar en forma de ayuda gubernamental o incluso desde aún más arriba. Podría construirse un muro. Podrían echar más tierra para ganar más espacio y salvar el pueblo. Rezamos para que así sea. Nos encomendamos a Dios. Él vela por nosotros y se hará su voluntad. Pero seguirán siendo soluciones transitorias. Se calcula que hasta final del siglo el mar subirá su nivel hasta un metro y 30 centímetros. Además, serán más frecuentes las tormentas y las inundaciones. Así que quizá no será más que una cuestión de tiempo que el sacerdote tenga que subir a las colinas para visitar a sus feligreses cuando este lugar sagrado repose para siempre bajo el mar. Gracias. 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 Gracias.